Continúo con ustedes amigos de Ritmovisión, jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. Síganos platicando de las runas, ¿me estás platicando que hay runas del amor y la amistad? De hecho, talismanes rúnicos son runas enlazadas y los escaneamos, tenían la creencia del amor libre, por lo tanto, aquí tengo talismanes de niñas para arreglárselos a las niñas, que les hagan caso, niños para arreglárselos a los niños, también para que se hagan caso, y lo que conocemos normalmente de niño para niña y de niña para niña. O sea, eran muy amorosos y muy crendones, eso está padre. Bastante y no tenían problemas, porque si ya no funcionaba la relación con un siempre hasta luego, cada quien a su casa y no había problema. ¡Wow! Increíble. ¿Y esto de adelante, por ejemplo, este lobito? Eso es material epóxico y solamente son adornos, están moldeados a mano y pintados a mano. Ya lo ven amigos, increíble. No se vayan porque seguimos con más en su canal Ritmovisión.